Claro. Es que no es cualquier oso, es el oso chupete. Claro, claro. Manifiestate el día de hoy oso chupete. Ay, pelona, mira. No importa que no tengamos a Johnny. A Johnny. A Johnny no importa que no tengamos, porque el día de hoy ganan los rayados, pero no se diga más. ¿Tú crees, Tigre? Tigre, ¿tú crees que ganan los rayados, Tigre? No. No, no, no. Ah, ¿quieres apostar? No, el auto. Mira, en lo que platicamos de la apuesta, acérquese conmigo, muchachos. Vamos a ver esto que les preparamos en la web de los sábados. Pero explícame que... Claro, claro. Ahí está, chapita, lo que te estoy diciendo. Los goles más chistosos que puede haber en la web. Ahí está. Mira, mira, portería sola y todo. ¿Y qué? ¿Y el portero dónde andaba? ¿Lo viste? Ay, Houston. Houston. Mira, ay, sentón. Eh, eh, eso, eh, eso. Alivianos, alivianos, ahí está. Eso, muy bien. ¿Cómo que le chupen? No, es que el enfermero se cayó y... Le da su cuna ahí. Le chó. Muy sabroso. Mira. Oye, cuando andaste brincando ya se acababa. Ándale, ándale, ándale. Eso, eso, muy bien. O sea, en el football puede existir de todo y es que estamos tan apasionados que a veces no sabemos si reírnos, llorar, preocuparnos o qué, ¿verdad? No, 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 si no es cualquier cosa. Chapita, ponte a jugar. Ponte a jugar, tío. Sí, ahí estoy muy emocionada viendo todo eso. No, 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 no. Mira, mira. Falta, señor. Falta. Ahora sí, apasionese. A ver. ¡Qué juez, qué juez! Muy molesto, muy molesto cuando la falló. Mira, mira, mira. Esto, pues es que lo que pasa es que no le llegas, mira. ¡Lastimadillo! ¡Jaul, jaul! ¡Lastimadillo! ¡Jaul, jaul, jaul, chiquillos! Mira, ha besado. No, bueno, es que hay de todo, chapitas. Por eso quisimos mostrarle... ¡Cállese la boca, perece! Todavía no se apasione tanto, señor oso bipolar, chúpete.